Les habla Luzmila Cedeño Martínez, dama de blanco, activista de la UNPACU en Santiago de Cuba, móvil 5825-0300. Denuncio que mi esposo Guillermo Cobas, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en el Canel, se encuentra desaparecido con 24 horas aproximadamente sin noticias de su paradero. El día de ayer, jueves, 19 de abril, participó en una reunión de trabajo con el hermano Jorge Cervantes en Contramaestre. Tenía previsto además llegar a Palma Soriano, pero ya he confirmado con varios hermanos que salió de Contramaestre, pero no llegó a visitar a nadie en Palma. Yo lo reporto desaparecido, pero a la vez estoy segura que ha sido detenido por la Policía Política como parte de un operativo desplegado en Palma Soriano para impedir que otros activistas se sumen al plantón que se realiza en la Comunidad de la Concepción, donde se hallan 28 hermanos en reclamo por la inmediata liberación del coordinador nacional de UNPACU, José Daniel Ferrer García. Hasta este momento que informo la denuncia, repito, no tengo ninguna noticia de su paradero. Gracias.